Yo encontré el país más violento en la faz de la tierra, con San Pedro Azul haciendo la ciudad más violenta del mundo, y Tegucigalpa la tercera. Hoy, les puedo decir que tristemente, por año, cuando el país era el más violento del mundo, perdíamos 7000 vidas y más, por año. Hoy, ya no somos el país más violento del mundo, ni estamos entre las 25 ciudades más violentas del mundo. Así define el presidente Juan Orlando Hernández, lo que recibió como país en materia de seguridad en el 2014, pero resalta la labor realizada en los últimos 7 años para sacar a San Pedro Azul y Tegucigalpa de los primeros lugares de la lista de las ciudades más violentas del mundo. Hemos avanzado en eso. Si no hubiéramos intervenido nosotros, hubiéramos perdido otras 75.000 vidas. Pero yo les dije a ustedes en campañas y se acuerdan, a los que me apoyaron y no me apoyaron, si ustedes me eligen presidente en el tema de seguridad, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y sé que le voy a heredar al gobierno que venga a un país más seguro. El mandatario señala el precio que ha tenido que pagar en su lucha contra el crimen organizado, que tenía atemorizado a los hondureños. Tengo consecuencias personales y familiares. Si sabía que corría un alto riesgo lo que yo iba a comenzar. Pero si ustedes me preguntan que si estuviera otra vez allá iniciando y me tocara decidir si tomo estas decisiones o no, yo les digo que lo vuelvo a hacer. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, organización no gubernamental mexicana, en el informe de 2020, destaca los avances de Honduras en seguridad. Hasta el punto que San Pedro Sula se ubica en el lugar 34 y Tegucigalpa en el 30, en la lista de las ciudades más violentas del mundo.